El Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro adquirieron las carteras de crédito de los bancos federal y casa propia. Y con ello pudimos pagar inmediatamente los depósitos sociales, es decir, fideicomisos laborales, cajas de ahorro, fondos de ahorro, institutos de previsión social, a eso le dimos prioridad. En quinto lugar, la banca pública asumió de inmediato las sedes en las cuales funcionaban los 11 bancos fallidos. En sexto lugar, los pagos de garantías fueron centralizados y direccionados desde el Banco de Venezuela. Ustedes saben cuántos nuevos clientes. Ustedes recuerdan cuando nosotros nacionalizamos el Banco de Venezuela, lo que decía la burguesía. Aquí viene la crisis, ahora sí es verdad, se acabó el Banco de Venezuela y viene una crisis bancaria. Y vamos, la gente se va a ir, nadie va a querer ahorrar allí. Bueno, gracias a que nosotros, un poco antes de la crisis esta, unos meses antes fue que nacionalizamos el Banco de Venezuela, y tomando ese banco como ancla central y otro conjunto de bancos públicos y bancos privados que se sumaron a la operación, salvamos, salvamos esta crisis y ahí centralizamos el pago de las garantías, desde el Banco de Venezuela. Fueron desde allí direccionados. Bueno, un millón de nuevos clientes migraron desde la banca fallida a la banca pública. El Banco de Venezuela captó cuánto, Marcos Torres? Un millón trescientos mil clientes y mensualmente está aumentando en clientes entre 50 y 60 mil clientes. Sigue aumentando? Sigue aumentando. Ese banco se va a convertir en el banco más grande de este continente, el Banco de Venezuela. Ustedes van a ver. Como sigue incrementándose la eficiencia y operatividad y poderío, digámoslo así, de la Cante B, ahora en manos del Estado. Como sigue incrementándose la producción de cemento, ahora en manos del Estado y de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la burguesía tiene con su televisora, su radio, su medio de comunicación, ese es todos los días. Ellos tratan de convencer a la gente de que el socialismo, no, eso es un desastre. De que las medidas que el gobierno toma, bueno, van camino al fracaso y son un fracaso. Y que ellos se presentan como, bueno, el plus ultra. Ahora, yo decía hace un rato, vayan ustedes a preguntarle a cualquier premajunche, ¿cuál es su opinión sobre esta crisis bancaria que aquí ocurrió? Vayan a ver ustedes la prensa de esos días de hace dos años y del 2010. De qué lado se pusieron ellos, a quién defendieron y a quién siguen defendiendo, a los banqueros. ¿No ve que de ahí chuparon ellos? ¿Alguien recuerda el caso, cómo se llama, aquella casa muy famosa que tuvimos que intervenirla también, que se llevaron las obras de arte de madrugada? Econinvest, bueno, eso era aquí como la nave insignia, bueno, de lo last, lo mejor de lo mejor. Y todavía dicen que eso fue una medida arbitraria de Chávez, pues, y del gobierno. ¿De lado de quién están ellos, pues? Defendiendo corruptos, defendiendo ladrones, defendiendo asesinos. Asesinos. No, no les da ni vergüenza ya salir en defensa de gente que está comprobadamente, está comprobado, pues. Y hay pruebas, pero más que suficientes, de las vagabunderías, de las marramuncias y los delitos que han cometido. Pero este caso es muy bueno que ustedes se pregunten. ¿Del lado de quién están los premajunches? ¿Del lado de quién están los partidos Acción Democrática, COPEI y todos esos grupos? ¿Del lado de quién están? ¿Del pueblo? No lo han estado nunca. No lo están, ni lo estarán nunca, jamás. Porque ese es como pedirle, qué sé yo, a un caimán, en el Arauca. Tú te lanzas, yo me lanzaba y pasaba, pero rápido. Nunca me mordió un caimán. Pero es como pedirle a un caimán. El caimán, ¿cómo se llama? El paso de ese Jordania, allá de San Fernando para abajo, en el Arauca, paso Arauca. El tigre, el caimán de Boca Brava. Boca Brava. Es como pedirle que tú te vayas a lanzar al Arauca y le digas al caimán, no me muerdas, chico. Dame un chancecito que voy a ir para allí. Ya vengo. Te va a morder, no ve que esa es su naturaleza. Te va a perseguir. Pues ahora, si tú eres rápido como yo era, no te alcanza. ¿No? Como era, nadando. Nunca me alcanzó el caimán de Boca Brava. O el patrullero en el Orsa. ¿Ve? O que tú le pidas a un loro, yo tengo un loro ahí. Un loro. Y yo le digo, dame la pata, en la mañana tempranito. No me piques. Y te va a picar, porque él agarra con el pico. El pico para él es un agarre, ve. Él te da la pata, pero él te va a picar. Tú tienes que acostumbrarse. Entonces, la naturaleza de ellos y ellas es esa. Defienden a la élite, porque son parte de la élite. De la burguesía criolla y del imperio. Ah, no. Miami, Washington. China, no. China les quiere. Como dicen en el ya, ¿no? No se la pasan diciendo que yo estoy... Que estamos regalándole el petróleo a China. Vaya, que irresponsables son. Ellos le regalaron el petróleo a Estados Unidos durante 100 años. Ayer era 13, ¿verdad? Ayer se cumplió un año más del asesinato cobarde, vil, de un buen venezolano. Coronel, progresista y patriota que se llamó Carlos Delgado Chalbó. Lo secuestraron y lo asesinaron. Era presidente de este país nuestro. ¿Y por qué lo asesinaron? Porque quiso tomar el control del petróleo. Unos meses antes, Carlos Delgado Chalbó mandó una comisión. Y fue la primera comisión venezolana que fue por los países árabes. Fue como los primeros pasos rumbo a la creación de la OPEP. Y mataron a Delgado Chalbó. ¿Sí? Porque no se subordinó a la burguesía criolla. ¿Por qué mandaron a matar no sé cuántas veces a Cipriano Castro? Nunca pudieron matarlo. Pero se enfermó. Se tuvo que ir para Europa. Y en ausencia viene Gómez. Gómez traicionó a Castro a la revolución restauradora. Y tomó este palacio sin disparar un tiro porque era el jefe del ejército. Y era el vicepresidente. Y le mandó un telegrama, compadre, no vuelvas, aquí mando yo. 27 años se caló Venezuela la tiranía de Juan Vicente Gómez. Pero no fue la tiranía de Gómez. Fue el gobierno de los yanquis. Que se llevaron de aquí todo el petróleo que pudieron. Como mil vampiros que le cayeron a esta patria pobre. A esta pobre Venezuela de aquellos años. Y la explotaron hasta más no poder. Y luego vino la llamada democracia. El pacto de punto fijo. Igualito. Igualito. Raúl León. Y el primero fue Betancur. Betancur, León y Caldera. Después de Caldera vino ¿quién? Carlos Andrés Pérez. Luis Herrera. Lucinchi. Volvió Carlos Andrés. Volvió Caldera. Todos gobernaron subordinados a la burguesía y al imperialismo. Todos sin excepción. Y los que trataron de manejar el país de otra manera, de gobernar de otra manera. O fueron derrocados o fueron asesinados como Carlos Delgado Chalbó. Todos. ¿Rómulo Gallego? ¿Por qué tumbaron a Gallego? Porque él dijo, bueno aquí tenemos que manejar el petróleo. Y vean las declaraciones de Rómulo Gallego cuando llegó a La Habana. Que llegó al exilio después del golpe de estado que lo derrocó. Me tumbó el petróleo, dijo. Y a mí también me tumbó el petróleo. Yo recibí aquí no sé cuántas veces al embajador Yankee en ese tiempo que vi aquí. Y a los representantes de la ExxonMobil. La otra, la otra, la otra. Pidiéndome que echara para atrás las leyes. La reforma petrolera. Que no paráramos la apertura petrolera. Y alguna gente que estaba cerca de mí abogando por ello. De todos los que se fueron y traicionaron este proceso. Pero yo me mantuve firme. Y dije, no, vamos. Vamos a controlar eso. Ah bueno, vino el golpe. Y casi que me matan. Y mataron mucha gente aquí en Puente Llegueno. Y más allá en la esquina y más allá en la otra. Esa es la historia nuestra. Y por eso este acto yo... Me aprovecho del acto pues. Y antes de proceder a inaugurar un nuevo conjunto de terminales bancarios comunales. Y hacer entrega de certificados, ¿no? A un grupo de ustedes. Hacer estas reflexiones. Para abonar, contribuir desde aquí, desde mi modesta trinchera. Al conocimiento. Conocimiento de la verdad. De la verdad. Porque ustedes verán, cada vez que nosotros tomamos una decisión, ahí viene la artillería enemiga. La artillería burguesa. Ahorita nos tienen en el aplomo trancado por la ley de arrendamiento. ¿Y qué quieren? Que uno siga aceptando el desastre, el atropello contra un pueblo. Contra los que viven alquilados. Nadie los va a proteger. Y ahora viene la ley del trabajo. Y yo ya me he comprometido. Y tengo al equipo, a Jordán y lo tengo ahí trabajando. Están trabajando todos mis equipos. Le dije, bueno, vamos a darle sustentabilidad a esto. Pero tenemos que legislar... ¿Dónde está la Constitución? Búscame una Constitución. ¿Ves? Tenemos que legislar, en función de lo que manda la Constitución, las prestaciones sociales. ¿Eh? Gracias, Jorge. Las prestaciones sociales. Aquí está. Un mandato del pueblo, de la Constituyente, hace ya 11, 12 años. Hay que calcularlas en base al tiempo acumulado de trabajo. Y en base al último salario. Entre otras cosas, pues. Y vamos a hacerlo. Yo me comprometí. El primero de mayo de 2012, con el favor de Dios, yo estaré firmando la nueva ley orgánica del trabajo para hacer justicia a los trabajadores, a los empleados, las empleadas. Hacer justicia. Pagar deuda. Y bueno, y se me ocurrió crear un Petrobono, un Petro-Rinoco. Vamos a hacerlo. A sustentar todo eso, con la gigantesca riqueza petrolera que tiene Venezuela. Pagar una deuda que es de miles de millones de dólares, acumulada de todos esos años. Algunas deudas venían del año 70. De los años 70, deuda con los trabajadores, de prestaciones. Todavía tenemos mucha gente en la tercera edad que no está pensionada. Porque nadie nunca se encargó de registrarlo. Mucha gente que aportó toda su vida un dinero y se perdió ese dinero. Entonces ahora yo, yo soy uno, yo digo, bueno, vale, yo no puedo, yo no puedo cerrar los ojos. Una señora que trabajó toda su vida planchando ropa. Y llegó ahora a 70 años. Y vive por allá en un rancho. Con unos nietos. Pero, ¿cómo tú le vas a negar una pensión por el hecho de que no quedó nada anotado? No hay registro de que ella haya aportado. ¿Qué me importa? Aportó su vida entera a este país. Y merece vivir lo que le quede de vida en condiciones, bueno, en las mejores condiciones de dignidad. Y no vivir de qué, de la limosna. Y ese es uno de los elementos básicos del socialismo. Que tú lo señalas aquí, Jorge. Uno de los elementos definitorios de la transición del capitalismo al socialismo. Es que el Estado asuma un rol regulador. Ustedes verán que los capitalistas dicen, no, el Estado no debe intervenir en nada. El Estado no debe intervenir en la economía ni en nada. Eso nos toca a nosotros. Ah, Zamoro cuidando carne, vaya usted a saber. El Estado tiene que intervenir y de manera poderosa en la economía. Y es que la economía es vital para un país. Regulándola, orientándola, dirigiéndola, controlándola. Y en este caso, cuidando y logrando con distintas acciones jurídicas, medidas políticas, que la acumulación de los recursos del país se distribuya de manera justa. Y cuando digo justa, no es que es igualito para todo el mundo, no. A cada quien según sus necesidades, de forma tal que lo que más necesitan hay que darles más. Hay que aportar más recursos a los sectores más necesitados, los sectores más vulnerables. Gracias. 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 Gracias.